En este tutorial vamos a hablar de la configuración de pagos con JVSOO. Muy fácilmente vamos a entrar a lo que es el Payment Manager. En otros tutoriales ya enseñamos cómo conectar tu cuenta de PayPal y cómo conectar la cuenta de Stripe. Ahora vamos a buscar una plataforma externa y vamos a añadir. Nos permite dos, lo que es JVSOO y Clickbank. Este es el tutorial para JVSOO. Vamos a darle un nombre a esta cuenta, confirmarla y nos pide lo que es el IP en secreto de JVSOO. Cuando entramos a nuestra cuenta de JVSOO, te vas aquí donde dice Mi cuenta. Mi cuenta una segunda vez. Y si le das hacia abajo, aquí te permite tener... Ah, remind me later. Te permite tener lo que es tu IP en secret key. Tú puedes configurar tu propio key o llave o puedes decirle que JVSOO te genere uno secreto. Ya nosotros hemos hecho uno, así que vamos a usar el que ya tenemos muy fácilmente. Tú le puedes entrar aquí a editar y como ves el botón te dice lo puedes cambiar o generar uno nuevo y automáticamente lo hace. Lo vamos a poner aquí y lo vamos a salvar lo que es nuestro editor de pago externo o que podemos usar para vender nuestros productos, lo cual es el de JVSOO. Nos vemos en otro tutorial.